Adelante, pase. Buenos días. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Pues mire, es que llevo unos días que me duele la cabeza. Me levanto por la mañana, me tomo un ibuprofeno y se me pasa, pero al cabo de unas horas otra vez. Y es que ya son muchos días y me estoy empezando a preocupar, no sé si tendré algo malo. Ahora la boca, por favor. A ver. Vale. Vale. Descidís un poquito, vamos a dejar con la espalda. Levantes un poquito la camiseta, por detrás. Ahí. Vale. Ahí está. Vale, respira hondo. Respira hondo. Otra vez, bien. Vale. Tosa, por favor. Tosa. Ahí. Otra vez. Vale. Vamos a mirar un poco por delante. Tosa. 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 Vale. Vale. Desabroches un poco la blusa por abajo. Respire. Vale. 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 Tosa. Tosa. Bien, otra vez ¿Hasta la catarrada últimamente? ¿Me puedo abrochar ya? Sí, tuve un catarro ¿Dónde le duele? Aquí, aquí, me duele aquí Vale, vamos a tener que hacer una exploración más profunda Sí Es una exploración de ser ¡Pero pervertido! ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Todo el rato tocándome el tío, cerdón, de verdad ¡Me he cuidado con esto que es un salido! ¿Cómo? ¿Pero qué demonios ha pasado? No tengo ni idea, me ha pegado un guantazo Yo le he dicho que había que hacer una radiografía ¡Qué raro! ¿De qué? De senos paranasales, seguro que tiene sinusitis Seguro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!